¡Oy! 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 Dinal Herrera, Nori Molina y Jairo Guzmán en Becerril ¡Ay! Yo era un hombre mujeriego, yo era un hombre mujeriego Que andaba con una y otra, pero la mujer que tengo Pero la mujer que tengo, compadre, ya me abuició Y esta es mucha mujer sabrosa, hombre, la que tengo yo Y esta es mucha mujer sabrosa, hombre, la que tengo yo Me cumple todas las cosas, puntualita como un reloj Ella se pone dichosa si le bailo como un yo-yo Como un yo-yo, como un yo-yo, como un yo-yo Así es que le bailo yo Como un yo-yo, como un yo-yo, como un yo-yo Ay, así es que le bailo yo Pa' abajo y pa' arriba, pa' arriba y pa' abajo A mi reina linda Así es que le bailo, pa' abajo y pa' arriba Ay, le bailo yo A mi reina linda Yo le bailo como un yo-yo Como un yo-yo, como un yo-yo, como un yo-yo Así es que le bailo yo Como un yo-yo, como un yo-yo, como un yo-yo Ay, así es que le bailo yo Y los que bailan como un yo-yo, como un yo-yo Y los que bailan como un yo-yo, como un yo-yo, como un yo-yo Y ahí se viene ¡Gira! 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 Aguilar Y Álvaro Aguilar ¡Bienvenido a la Rava S.A.L. en Barranquilla! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ay! Un día que estábamos ricos Un día que estábamos ricos Disfrutando del amor Le bailé como un tropito Le bailé como un tropito Pero a ella no le gustó Y me dijo Oye papito No me cambies el sabor Y me dijo Oye papito No me cambies el sabor Sigue bailando igualito Que así te siento mejor Pa' arriba y más abajito Ay, báilame como el yo-yo Como un yo-yo Como un yo-yo Como un yo-yo Así es que le bailo yo Como un yo-yo Como un yo-yo Como un yo-yo Como un yo-yo-yo Como un yo-yo-yo Como un yo-yo Así es que le bailo yo Como un yo-yo Como un yo-yo Como un yo-yo-yo Como un yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo